Proseguimos en los videos diarios de la montaña mágica de Cirobe, Cali, Colombia. Hoy, domingo 12 de mayo de 24. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos, problemas de diabetes, presión alta, presión baja, cualquier problema que tengamos, si hacemos ejercicio, vamos a mejorar nuestro contenido de salud. Hoy es domingo 12 de mayo de 24. Como de costumbre, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. No nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta. Hagamos cualquier tipo de ejercicios para que mejoremos nuestra condición de salud. Porque nadie podrá hacer eso por nosotros. Nadie puede agarrar tus piernas, así que hagamos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora. Si podemos una hora mejor de ejercicios, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición. Pero no basta con empezar a hacer los ejercicios, tenemos que mermar en las bebidas azucaradas, azucaradas y grasas y tomar bastante agua. Caminemos, trotemos, montemos en bicicleta. Llegamos a los parques, porque en cualquier pueblo del mundo existen estas máquinas saludables. Salgamos con las mascotas también a hacer ejercicio. Que las mascotas también, si caminan, se les pueda ayudar porque ellas también se enferman. Hoy es domingo 12 de mayo de 24. Estamos como de costumbre, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tenemos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio. Es importante hacerlo.